Chau, gracias. Bueno, el día no voy a hacer el episodio de... Oh, que lata, que no. Ya sacó el episodio. Y que hay llorar y la pasión. Además, caché cómo hacer funcionar YouTube con el iPhone bloqueado. Mira tú, así esto, apretá y... Hey, guys. Procastinar viene de procrastinare, que significa aplazar. Me ha servido episodios por procrastinación. Le quería aplazar el trabajo, el dolor, la incomodidad que uno siente... A trabajar. Procastinando, revisando el vlog por qué material tengo. De hecho, tengo la radio de un viaje por el pasado. Hola, chicos. Hola. Tengo el cumpleaños del Mako. Este es el segundo cumpleaños del Mako que sale del vlog. Impresionante, mi cumpleaños salió jamás en el vlog. Hola, chicos. No, no, no salías con la Monce. Graba todo el tiempo. Gula. Gula. No. Liga. Liga. Hacete a ese gato. Un gato género. locura, te tomaste el Jagger te tomaste el Jagger y puede ser en mi polola ah si? tengo un montón de cosas es que yo también tengo un canal, te puedo grabar ah pero encantado compadre tienes que ascender acá todo lo relacionado al fenómeno ovni salfate me copia expedición solitario al desierto, a varios lados derribando paradigmas ya perfecto el ultimo video que grabé se llama negación por colapso y el caso de las enseñanzas secretas de Jesús mira como salen las cosas chao gracias hay una forma de ocupar ese aplazar a favor de la productividad en vez de aplazar el estrés del trabajo aplaza ahí la recompensa también es conocido como delay gratification se hizo conocido por un experimento de los marshmallows donde no les voy a explicar para buscarlo en internet es súper famoso hay tres grandes pasos que hay que seguir para no caer o sea para usar a nuestro favor el delay gratification la primera es tener muy en claro por qué por qué quieres hacer lo que quieres hacer y qué es lo que quieres lograr porque hago este vlog porque me gusta compartir y lo veo como una forma de grabación y que lo quiero lograr al final del día tener un video el segundo paso es planificar y priorizar en mi caso es sacar un video lunes, miércoles y viernes sin desordenar mucho la casa y al final es recompensarse entonces no sé por qué no me resulta entonces a muchos les ha pasado clic en un video lo bloqueas no podí no podí darle play ahora para escucharlo no tienes que usar la aplicación de youtube tienes que abrir tu navegador este es el video make it count de Casey deja de sonar pero mira mira funciona en safari y también en chrome así que definitivamente algo va a ser al final de cada capítulo al final de cada episodio es nada todos los consejos que acabo de dar los hago tengo muy claro el por qué hago esto qué es esto planificación priorización pero creo que fallo en el último punto que es recompensa si no hago un episodio uff me castigo súper fuerte no con algo físico ni me pico de nada sino que y recuerdo las palabras que me dijo mi amiga Fer como disfruta del desafío no sufráis por ello y creo que eso si me sigue faltando para recordar tus palabras Fer ¿cómo está el salsa? no 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 hola chicos holi toda la semana en la misma en la misma foto en la misma en la misma en la holi holi no la buena no gracias